Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy te traigo una herramienta para hacer búsquedas en Google, pero directamente desde el terminal, sin tener que recurrir al navegador. ¿Y por qué? Bueno, pues básicamente porque la mayoría de las veces lo único que quieres es buscar algún tipo de información y con única y exclusivamente la dirección URL ya tienes más que suficiente. Google o Googler o Googler, como se llame, es una herramienta pues realmente sencilla, pero muy potente y además te permite personalizar las búsquedas y conseguir resultados bastante, bastante, bastante interesantes. Lo primero es la instalación. La instalación, porque ya voy directo a turrón, ¿eh? La instalación, espera, voy a cambiar esto de orden, así, y voy a hacerlo un poco más grande, como de costumbre. Recordarte, en la parte de la derecha lo que vas a tener es la página web de Google, en la izquierda vas a ver el terminal y en la parte de abajo pues tienes, por un lado, a la derecha mi imagen y por otro lado lo que voy escribiendo. Vale, para instalarlo, sudo apt install googler. Me dice, como la tengo instalada ya, perfecto. Y ahora lo siguiente, Google, y ahora vamos a buscar en, vamos a buscar a tareao.es y le vamos a decir solamente tres resultados. Perfecto, solamente me ha dado dos, una maravilla. A ver, seguramente porque será, a ver, menos n, menos n, menos n. A ver, espérate, yo creo que si hago lo, control c, voy a hacer, en vez de tres voy a poner cuatro y yo creo que da exactamente. Lo que te da son 0, 1 y 2. Cuatro, ¿vale? Tienes ahí distintos atareajas, 200, 221, repositories available. Bueno, te da un poco de información. ¿Qué más cosas puedes hacer? Pues ahora si le doy al 1 y le he pulsado la tecla Enter, me ha llevado a mi perfil de Twitter. Porque, claro, pulsa el 1 que es atareado. Vamos a ver qué más opciones nos ofrece. Con NP, fetch the next or previous set of reset results. A ver, jump to the first page. O open space separated restarts. A ver, copy. Mira, esta es muy interesante. Copy all clipboard. Para copiarlo. Con Q sales. Y poco más. Vamos a hacer otra vez. Nos results. Q. Y ahora vamos a hacer atarea. Yo quería copiar alguno, ¿no? Por ejemplo, n. No le voy a poner nada más. Nada más que atarea, ¿vale? Nos ha dado 4. Vamos a hacer n, Enter. Y ahora nos tiene que dar los siguientes. n, Enter. n, Enter. Vale. Nos va dando aquí distintas opciones. Vale. Y ahora, si pulsamos 10C... Pues no sé lo que ha hecho. Ah, lo que ha hecho ha sido buscar ahora... Yo lo que quería era copiar el resultado. Eh, eh, eh. Ah, C index. Muy bien. C index. Eso es lo que yo quería hacer. ¿Por qué? Porque, a ver, yo no... Una de las grandes ventajas que tienes de hacerlo de esta manera es si estás trabajando con un documento, ¿no? Con un documento en markdown, por decirte. Me voy a llevar esto a la siguiente pantalla. A la 8, ¿vale? Voy a abrirme otro terminal. Me lo voy a traer aquí. ¿Vale? Ya lo tengo todo más o menos organizado. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Control A. Ah, vale. Eh, eh, eh. C de tuto. C de q. Y ahora voy a escribir un documento. Mkdir sample.md Bimsample.md Controlar más para que se vea un poquito más... Perdón. Eh, madre mía. Rm-rf sample.md Y ahora vamos a hacer touch sample.md Bimsample.md ¿Vale? Ya tenemos el documento. Y entonces yo ahora voy a hacer una búsqueda. Por ejemplo, a tarea.es Y ahora lo que tengo que hacer es copiar el primer resultado. Y ahora aquí lo pego. Perfecto. Si ahora copio el quinto resultado... Bueno, si lo copio mejor... Vale. Lo he hecho mal. La tarea.es C4. Perdón. C4. Y ahí me lo pega. Claro, esta es básicamente una de las grandes ventajas de trabajar directamente desde aquí. Directamente desde el terminal. Porque copiar y pegar de un sitio al otro, pues es que es una cuestión, vamos, rapidísima. ¿Qué más cosas? Vale. Otra de las cosas que te quería hablar son la ventaja de las búsquedas de Google. Bueno, aunque está disponible en otros buscadores, pero yo me estoy centrando ahora en este. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si quisiera buscar, por ejemplo, algo relacionado con Docker en atareado.es, lo podría hacer de la siguiente manera. O sea, 7, dos puntos, atareado.es, y ahora Docker. Esto me va a mostrar información relativa a Docker, pero aquí, centrada en esta página. Tu servidor de imágenes Docker, orquestar contenedores, por ejemplo. Ahora, si pulso, si hago 6 enter, lo que me va a hacer es llevarme a la página web exactamente. Aquí ya me puedo manejar dentro de la página web en el caso de que quisiera. Yo normalmente siempre me refiero al tema de, a ver, ya lo he leado. A ver, eso es. Perfecto. ¿Qué más cosas? Bueno, dentro de todas las opciones que tienes en Google, espérate un momento porque esto es bastante interesante y creo que nunca lo he comentado. Vale, vamos a hacer una cosa. ¿En quién soy? No me interesa ahora. Y vamos a buscar helpers search Google. A ver, do advanced search on Google. Este es el que yo quería comentar. No, 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 no. A ver, en verde, helpers, tips. A ver, ah, mira, que este es, los modifiers. Use tabs, colon, asterisco, keep, no. Yo lo que quiero son los modifiers. A ver. Esto es, modifiers. Esto es, Google search operators, the complete list, 42. Vale, aquí tienes una barbaridad de opciones. A ver, esto es, ¿ves? Esto es precisamente lo que yo me refería. Por ejemplo, define, caché, fire type, para el caso de que quieras buscar algún tipo de archivo. Yo ahora mismo he utilizado el de site. A ver si lo podemos poner los dos en el mismo. Este ya no me hace falta para nada. Control, X. Dos puntos Q. Exit. Vale, ya no me hace falta para nada. Y aquí sí que podemos hacer los ejemplos. Hemos dicho, site, dos puntos, site atareado.es, file type, dos puntos PDF. Escuela de técnicas sobre el nivel de ingeniería informática. A ver qué dice aquí. Ahora ya me queda con la curiosidad. Ah, 5, enter. Paparapapapapa. A ver qué es lo que pone. Pues por ahora no pone nada. Pero nada de nada, ¿eh? A ver, aquí he encontrado algo que refiere a atareado.es. Vamos a ver. Sí, 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 sí. Míralo, míralo. Aquí estoy. Una pequeña introducción a los entornos virtuales de Python. Madre mía, qué maravilla. ¿Y esto dónde es? Por supuesto, los amigos de SoloLinux sí que nos tiene, sí que está aquí mencionado en varias ocasiones. Instalar y configurar infraestructura web en Debian. TFF. Madre mía, qué cuantas de cosas interesantes hay aquí. C9. Ah, no, perdón. 9. Trabajo fin de carrera. Fin de grado. Modelo de memoria. Calderón. A ver. J. Ruiz Fontán. Centro universitario de la defensa en la escuela naval militar. A ver, control F. Atareado. Ah, sí, sí, sí. Míralo aquí también. Sí, sí, sí. Sí, 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 míralo aquí también. De verdad que me emociono con cualquier tontería. En fin, yo lo que quería hablarte era de esta herramienta, no quería meterme en esto, pero bueno, es lo que tiene navegar por internet, que te vas despistando de un sitio a otro. Mira, esta por ejemplo, Intitle, lo que te permite es buscar páginas donde en el title aparezca algo relacionado. Vamos a ver, Intitle, title, dos puntos, atareado. Ningún resultado. Ah. Atareado. A ver. Sí. Significaba atareado, claro. Eso sí que tiene sentido. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Linux. Hombre, Linux tiene que haber a porrillo. Podman. Podman. ¿Qué es Podman? Míralo, ahí está también. A ver, Docker. Intitle, dos puntos, Docker. De Docker a Kubernetes. Bueno. Esta también, esto también es muy interesante. Devuelve la versión más reciente de la página cacheada. Define, a ver, un diccionario built into Google, basically, a ver, define los puntos Docker. A ver qué es lo que dice. What is Docker, 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 how does it work, what is Docker, contenedores de Docker, Docker. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, son definiciones, eso está muy bien. Ah, mira, also works for euro. Esto también. Ostras, es que hay una barbaridad de opciones y de cuestiones aquí para buscar que son brutales. Por ejemplo, también, esto es lo mismo que intitle, pero in url. In url, in url, dos puntos, atareado. Bueno, aquí tiene que haber seguro, claro. Software libre y diversión con Lorenzo Garbonelli. Hombre del amigo Daniel Primo. Qué maravilla. Mira, intext es lo mismo, intext, dos puntos, atareado. Vamos allá. My adventures on Linux. How to install Telegram. Usando LXC como router. Facultad de ciencias. How to copy past image to front clipboard in Ubuntu. Bueno, ya veis que hay una barbaridad aquí de opciones que normalmente no las tenemos en cuenta. Por ejemplo, mira qué maravilla. Weather. Weather. Dos puntos. Valencia. Y bueno, nos da información relativa a Valencia. A ver, esta del euro, que es lo que decía, titiriti, titi, titi. Y, a ver, un móvil, un móvil, un móvil, un móvil, poco phone, poco phone, por cien euretes. A ver, qué es lo que pasa. Bueno, pues no sé. Busca precios. Ah, sí, sí, miralo. Desde 110. Te ahorras 100. Bueno, claro. Aquí aparece 100. O sea, que aparezca el número. Vale. Tiene que ser un poco más molongo. 100. Te ahorras 100, 110. Bueno, sí. Está bien. Está bien. Bueno, esto de las comillas, comillas, seguro que lo sabes, que es para realizar búsquedas exactas. Es decir, que aparezca sí o sí la palabra or para utilizar, para hacer búsquedas de o esto o lo otro. Y puedes utilizar también la variable pipe. Con and puedes hacer la misma operación que contenga esta y la otra palabra. Normalmente tú piensas que cuando pones que estén atareado.es, lo que vas a buscar es que tenga la palabra este. En fin, todo. Pero si lo pones entrecomillado, de esa manera lo obligas a que busque. Con los paréntesis, lo que puedes hacer es agrupaciones. Luego ya hemos visto lo de define, el file type, related. Estos también los hemos visto. In text. Around. Este sí que no tengo ni idea. Proximity search. Find pages containing two words or phrases within. Bueno, el del tiempo sí que lo hemos encontrado. Ah, mira, ves. Con map, a ver qué dice. Map, dos puntos, Valencia. Bueno. En fin. Yo básicamente, después de este despiste brutal que he tenido mostrándote esta herramienta, has visto por una parte lo que es las posibilidades que tienes, sobre todo, y es lo más importante y con lo que quiero que te quedes, son dos cosas. Una es la posibilidad de buscar directamente en el terminal sin tener que recurrir para nada, para absolutamente nada, un navegador, con lo que esto supone. Quiero decir que supone que en un momento determinado, si tienes esta aplicación instalada en cualquier servidor, que no tengas conexión a internet, o sea, que no tengas una pantalla, puedes continuar haciendo búsquedas. Puedes hacer búsquedas directamente y a lo mejor por ahí puedes encontrar una solución o una opción. Eso por un lado. Por otro lado, tienes la ventaja, como has visto, que cuando estás escribiendo en un momento concreto, lo que puedes hacer es copiar las referencias. Para mí es muy importante que todos los documentos, todos los artículos, todo lo que voy publicando venga referenciado con el artículo original, porque si no, pues la verdad es que deja un poquito que desear. Y luego, pues, por otra parte, aparte de esto de contarte un poco lo que es Googler, lo siguiente ha sido, pues, mostrarte las variables, como le dice aquí en concreto, que me ha gustado, los operadores, operadores de búsqueda de Google. Yo le he llamado antes de otra manera, pero los suyos son los operadores de búsqueda de Google, que, hombre, te permiten hacer una búsqueda mucho más certera y aproximada de lo que necesitas. Así que ahí tienes otra herramienta, otra herramienta para tenerla ahí en tu saco de herramientas y que en el momento que vayas a necesitarla, pues, saber que está ahí. Así que nada, lo dejo aquí y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.